Bueno, estamos con Pablo Regaliza, organizador de la carrera de Papá Noel. ¿Cómo es esa carrera, Pablo? Pues es un evento que se celebra por primera vez aquí en Santander. Y bueno, pues es una prueba deportiva con un carácter muy lúdico, ¿no? Al final está enfocado a las familias, a los niños, a los más pequeños de casa. Y luego también con un toque deportivo y competitivo para el que quiera ir cerrando el año de manera, pues, dándese un pequeño calentón, ¿no? Corriendo y haciendo deporte y disfrutando con un toque navideño. Cuéntanos lo de los disfraces, Pablo. Bueno, pues es una carrera que la principal característica que tiene es que desde la organización, pues, queremos que todo el mundo participe disfrazado, ¿no? En estas navidades y tenemos preparado dentro de lo que conlleva la bolsa del corredor un disfraz de elfo para los más peques y uno de Papá Noel para el resto. De tal manera que vayamos todos disfrazados y dándole mucho colorido a las calles de Santander. Cuéntanos día de la carrera, hora, lugar. Bueno, el evento se va a celebrar el domingo 17 de diciembre con salida desde aquí mismo del centro de Santander, en el Paseo de Pereda. Y la hora es a las diez y media y tenemos un recorrido de cinco kilómetros que se puede hacer tanto corriendo como paseando, pues, con los peques de la casa. Y cada uno, pues, al ritmo que más le apetezca. Una carrera que patrocina a Tres Media. Colabora con el tema de la visibilidad del evento. Es un formato que se venía haciendo en Madrid, en Oviedo, que ha funcionado muy bien. Y, bueno, pues, es una prueba que por primera vez vamos a hacer aquí en Santander. Eso es, y el patacinador principal, uno de los que hace que sea, sobre todo, posible el evento, es la empresa Total Energy. Que, de hecho, pues, todos los disfraces veréis que también vienen con el logotipo de Total, porque es uno del, bueno, es el principal apoyo para que este evento salga adelante. La carrera más interesante de la Navidad. Sí, bueno, aquí en Santander, desde luego, que hay una carrera referente, ¿no?, que es la San Silvestre, que es lo que todo el mundo conocemos, la carrera típica para cerrar el año, que será el día 31. Y luego, pues, esta es una carrera, pues, distinta, otro colorido, también una carrera muy navideña y con el mismo enfoque de disfrutar, de hacer deporte y de pasárnoslo bien una mañana de domingo. Muy bien, muchas gracias, Pablo. ¿Nos puedes enseñar los disfraces, por favor? Sí, este verde es el de Elfo, que es el que llevarán los más pequeños, y luego también tenemos este otro, que es el de Papá Noel. Es un disfraz completo de gorro, barba, la chaqueta y el pantalón, para que demos todos mucho color a la carrera. Gracias. A vosotros.